¡Oh, oh, oh, oh! Flow es un pasado para dar sincerización Obviamente si eres real en este tipo de nación Contest Flow tu puedes sacar paquete tipo de canciones Quiero un cambio global que se encuentre en toda tu nación Y provisación es lo que yo sube, estoy muerto Obviamente con Test Flow te puedo de repente devuelto En la calle no te creo, por la pista no estoy muerto Obviamente como Flow deja una paraza muerto Se despertó, es KT-E, Coría Flow es lo que sale con la música y filosofía ¡Gracias!